El día de hoy es el día del ocho, porque es el día de mañana. Hoy se cuenta el 23, por el día 8, hoy y todo el día de mañana. Bueno, esto lo contó Raul Levis, ¿eh? ¿Viste? Cuenta que, está contada en cuentas sobre Rapincus, Rapincus estaba en Nueva York y de repente estaba por la calle caminando y escucha sonar un teléfono público que suena. Teléfono público, hoy en día casi no es ya, ¿no? ¿Qué es un teléfono público? El teléfono público tiene un número también, puede sonar. Y eso es el número del teléfono. A veces los teléfonos, no los de ahora, los teléfonos que tenían la ruedita hace muchos años, en el medio estaba escrito el número. Y yo le puedo pedir a alguien que me llame y suena el teléfono público. ¿Me pueden llamar ese número? ¿Me pueden llamar ese número? Es un número común. En el exterior no pueden llamar, cuando se vean, no se van a escuchar. Bueno, ¿cuál es el tema? Rapincus atiende y lo llama, del otro lado del teléfono estaba un hombre que es de la radio, de la televisión, muy famoso en Estados Unidos, que le llama y le dice, hola, yo soy Befebán, le llamo de acá, a ver, dígame cuál es la clave. Era un concurso. Y entonces le dice, ¿qué clave? La clave de mi programa, ¿cuál es la clave? Le dice, no tengo la buena idea, no sé de qué me está hablando. Entonces, le lamento, se perdió 100 dólares. Bueno, no importa, le dice, ¿cómo te llamas? Le pregunta a Rap, le pregunta a cómo nos llama. Le dice Leifcovich. No, Leifcovich. ¡Ah! El nombre judío le dice. Rapincus le dice el nombre judío. A ver. Al Rap le dice al conductor. Le dice, ¿por qué no me contaste un cuento judío? Le dice. El otro le contesta, no sé qué te puedo contar. Bueno, entonces te ganaste vos los 100 dólares, le dice. Y cortó. El Rap Levington se quedó pensando, ¿qué es un cuento judío? ¿Qué es un cuento, que hay un cuento judío y hay un cuento de no judío? ¿Qué es un cuento judío? ¿Qué es un cuento judío? ¿Qué quiere decir que sea cuento judío? ¿O cuento italiano? ¿O cuento francés? ¿Qué diferencia hay? Entonces, con todo, con todo el Rap sobre, ehm, no me acuerdo. Ah, muy bien. con todo sobre un rap no me acuerdo bien el nombre ahora un rap chuche me parece un chuche o algo así que era muy pobre y fue a ver a su rap tenía que cazar a la hija y fue a ver al rap de Mestrich al revés de Mestrich pues viajó hasta la ciudad de Mestrich para ver a su rap por supuesto no tenía dinero no tenía nada entonces cómo fue de pueblo en pueblo fue caminando haciendo dedos en esa época alguien lo lleva una carreta y fue así llegando, llegando, llegando porque plata para pasaje no tenía entonces fue hasta que llegó fue a Rebe lo saludó yo no entendí pasó por ahí no quiso pasar por ahí porque no había lugar porque vio que estaba filmando y pasó por acá muy bien entonces 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 llegó llegó a ver al Rebe Rebe lo saludó era un alumno muy importante de él una era una persona muy humilde y le dijo bueno mira no tengo ahora en este momento pero quedate acá un ratito acá un ratito quedate y ahora te voy a conseguir algo para que puedas para que puedas casar a tu hija él le dijo al novio pero en el plata entonces como la casamos muy bien pero un rato la gente entra va a pedir bendiciones va a ofrecerse de acá pasó un rato una hora más o menos y el rey juntó 300 rublos es mucho ¿no? 300 rublos era mucho antes muy bien muy bien juntó 300 rublos se lo dio le dijo que tengas verajá que puedas hacer un casamiento que estemos siempre con alegrías que puedas casar bien a tu hija bueno emprendió la vuelta por supuesto que el Rebe le dio plata para el casamiento no le dio plata para viajar entonces la vuelta le hizo igual que la ida caminando como llegue días y días andando bueno llegó de ciudad en ciudad llegó a un pueblo y en el pueblo había un ambiente terrible todo el mundo estaba llorando todo el mundo estaba sufriendo ¿qué pasó? no, pasó que hay una mujer viuda que estaba por casar a la hija y de repente juntó la gente le dio dinero para sudarla juntó la plata para la dote ¿no es cierto? la neluña ¿cómo se llama? la famosa dote la famosa dote juntó el dinero hoy es el casamiento de la hija y el dinero se perdió y la mujer está desmayada se despierta del desmayo ¿se acuerda que perdió la plata? se vuelve a desmayar y nadie sabe qué hacer el casamiento esta noche pregunta ¿cuánta plata perdió? pregunta ¿300 rublos? le dice ¿300 rublos? yo los encontré ¿los tengo yo? ¿los encontré? bueno, bueno vamos a llevarla a la mujer no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no como estaba en qué forma donde lo perdió que me diga un poco de para saber que es de ella muy bien se acercan a la persona a la mujer la despertaron le dijeron cuando se despertó se empezó de vuelta entonces le dijeron voy a hacer una cosa yo tengo que ir a buscar la plata dijo el RAR nos encontramos a tal hora en tal lugar y yo voy a hacer entrega de dinero muy bien que venga toda la gente yo voy a entregar todo el mundo saludándolo todo el mundo felicitándolo al hombre que es un ángel que encontró el dinero que es bendición que bárbara él fue corriendo al banco a cambiar los 300 rublos por los billetes como lo dijo la mujer porque no eran los billetes de ella por supuesto entonces fue al banco lo cambió y y fue fue allá estaba todo el mundo presente todo el mundo le rendían honores por faltar la alfombra roja para que le pongan entonces muy bien acá está el dinero 270 rublos ¿cómo es 270 rublos? ¿encontraste 300 rublos? ¿por qué es 270 rublos? ¿cómo por qué? el que encuentra dinero y el que hace la amistad de devolverlo le dio al 10% y se hace el de ocurriente dice ¿cómo es eso? ¿quién te dijo que hacía el ocurriente? ¿de dónde sacase eso? dice ¿cómo es donde saqué? es así yo me lo encontré lo vengo a devolver y a mí me corresponde en la comisión sacaste esas cosas y se pusieron a pelear al mismo estaban discutiendo entonces fue ¿está dispuesto a preguntarle al rabo? ¿vamos a preguntarle al rabo de la ciudad? ¿vamos a preguntarle al rabo? él le dijo mi señor yo encontré dinero le devuelvo a la viuda pero 10% para mí como se acostumbra sacaste a misda Shabbat Avedah hecho una misda esto se hace el corazón y de ninguna manera devolviste el dinero ahora mismo fue le dio todo el dinero en el momento que dio todo el dinero lo agarraron lo rodearon entre unos cuantos y lo reventaron a patadas me dice ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿dónde sacaste? que podés sacar plata si no es tuya así que se fue bien uno lo ayudó a irse de la ciudad lo llevaron lo acompañaron a la puerta de la ciudad y de una patada lo sacaron para afuera ¿bien? ¿se volvió a su casa? ahora el rab el rab de la ciudad sabía quién era este hombre sabía que era alumno del rebe de Mestrich y que él lo había visto en Mestrich que en Mestrich a este rab le daban mucho honor y fue una persona tan baja tan tan repugnante que hace una cosa así sucia de que le he hecho un 10% de comisión por haber encontrado algo y dice este es el hombre que le hagan no yo voy a ir a Mestrich a hablar con el rebe de Mestrich entonces fue y le dice fue hablar con el rebe y le dijo perdón con todo el honor de Rab pero quiero decirle algo que no es muy agradable para mí decirlo pero conocí a su alumno a Rab Duche creo que ese es el nombre Rab Duche de Rav Duche y yo vi aquí en la ciudad que le rinden mucho o no pero es una persona muy baja es una persona despreciable me lamento decirlo que necesitamos con la nación ahora pero este hombre encontró el dinero de una viuda que se le había perdido y quiso cobrar comisión me dice mira yo lo conozco muy bien a Rab lo conozco muy pero muy bien le dice cuánto dinero es el que perdió la viuda le dice 300 rublos para lo que yo pensaba muy bien te voy a decir algo este hombre no encontró el dinero de la viuda los 300 rublos se los di yo a él para casar a la hija y él dijo que los encontró para devolvérselo de la vida estoy seguro ahora ¿por qué? muy bien ¿por qué pidió 270? ¿por qué pidió comisión? eso no entiendo y la próxima vez que él venga le voy a preguntar bueno pasó un tiempo y el Rab llegó a ver otra vez alrededor de Mestrich entonces le dijo le dijo Rab biche escuché lo que pasó en tal ciudad con la viuda que le devolviste el dinero el dinero que yo te di para casar tu hija así que ahora yo te voy a dar el dinero de vuelta otra vez le voy a dar para que casas a tu hija pero no la casaste porque si entregaste el dinero no la casaste quiero saber quiero saber por qué qué es el asunto del 10% quiero saber de dónde lo sacaste entonces dice mire Rebe y sigue estrenando estamos en el mes de IAR y está choviendo en el mes de Israel muy bien le dice Rebe yo le voy a explicar lo que pasa cuando vi que todo el mundo lloraba y vi lo que pasaba ahí dije yo tengo que entregar ese dinero ¿por qué? porque si no me hizo enseguida vino detrás mí el 10% vino el 10% y me dijo cola acabó pero la verdad no hay más grande que vos en el mundo una alfombra roja sos un ángel te vamos a poner en el ganel en el mejor lugar no hay nadie más grande que vos y toda la gente me daba honores vino el 10% y me dice y entonces agarré hice esto para que no me reina menores para mandar a pasear al 10% para reventarlo así que vos pensás que yo soy el grande y que soy el galerador y que soy todo eso y que hago una misla tan grande voy a mostrar como se paga la misla y todo eso lo hice para que me peguen para sufrir vergüenza y para no creerme que soy grande porque si no me iban a recibir con honores me iban a despedir con honores me iban a acompañar me iban a felicitar de esta manera me fui golpeado me fui insultado y así ¿puedo ver si le cerrará? dijo realmente este es un cuento judío este es un cuento judío ¿quién está dispuesto a hacer algo así? solamente un judío ¿otra persona no puede hacer esto? no no existe algo así nosotros no sé si lo podemos hacer pero no es difícil ¿eh? no es fácil no es fácil dice esto el Sintipur Yudí cuenta de cuenta así al paso cuenta del mismo de este mismo que una vez iba con el hermano por el camino y se acostaron a dormir ahí en el camino de repente vinieron unos de esos juguetones y vinieron y los vieron ahí a los dos Yudí durmiendo y levantaron y empezaron a bailar con él bailar y pegarle y esto es otro a él a Randich lo dejaron tranquilo estaba cansadísimo y otra vez lo agarraron lo saltaron y le decían saltar otra vez entonces el hermano cuando lo dejaron atrás tranquilo se fue un rato dice mira acá hay otra cama vamos a cambiar de lugar vamos a cambiar de lugar para que si vienes de vuelta no te agarren otra vez vamos a cambiar de lugar te ponés vos en la segunda yo me agarro donde estabas vos y que me agarren a mí ahora el hermano bueno ¿no es cierto? ya lo habían agarrado no dos tres veces lo habían agarrado al pobre este y lo habían sacudido lo habían golpeado lo habían hecho bailar saltar lo tiraban por el aire entre todos el pobre hombre que estaba destruido los huesos no podían dar vienen otra vez el equipo y dice vienen lo van a agarrar otra vez y dice no pero pobrecito ya lo agarramos tres veces vamos a agarrar el otro dice 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 si dijeron que tiene que bailar entonces no importa todo lo que haga tiene que bailar así bueno ahora todo esto todo esto viene a que está escrito en la tefilá que decimos todos los días en Arbil dice le asatán le paneno hume a jaren está hablando de que hace unos ruidos del dios herarán está delante y atrás ¿qué quiere decir dios herarán delante y atrás? ¿qué es lo que quiere decir? dice dicen dicen los sabios que o sea el ejemplo está hay varios ejemplos pero vamos a hacer uno para no alargar mucho cuenta que cuando Abraham vino fue con Iskac a hacer la queda la queda es algo de que nosotros vivimos todo el pueblo judío está se levanta gracias a la queda ¿por qué? porque fue una cosa fue un acto fue la la última prueba que Hashem le hizo Abraham vino y ahí Hashem dijo ahora sé que no hay fiel nadie más fiel como vos entonces lo máximo lo máximo pasó que todas las pruebas cuando Abraham va hacia la queda viene el dios herarán y le dice ¿saba? saba abuelo ¿no es cierto? abuelito le dice abuelito ¿dónde vas? le dice ¿eh? seide seide le dice está bien le dice abuelito ¿dónde vas? me dice voy a Lara Morián voy a voy a voy a traer sacrificio a Hashem le dice pero vos sabés le dice el dios heranos vos sabemos vos sabés que vas a vas a desgollar a tu hijo ¿no es cierto? le dice sí y pero hay cinco hijos ya sé pero Hashem lo ordenó pero bueno claro vos tenés otro hijo vos tenés Ismael tenés otra mujer está bien pero pensante o esposa tu esposa no tiene otro hijo es el único hijo de tu esposa que lo vas a matar y eso no lo va a soportar no importa así el ordenado yo tengo dos de cumplir muy bien como el Ismael no pudo con Lara ya fue con Iskaz y le dice ¿dónde vas? voy con papá vos vamos a tener un sacrificio al monte ay pero vos sabés que el corderoito es bueno ya lo sé claro pero no te molesta él él ¿qué le importa? él ya vivió toda la vida pero vos sos joven no no importa si él lo ordenó lo que hacemos ordenes vamos a hacer pero escuchame tu papá tiene otro hijo pero tu mamá no sos el único hijo ¿qué le va a pasar a tu mamá? no importa si él me ordenó no importa dice esto es el Isherada viene por delante el Isherada viene por delante antes de que vayamos a hacer una miscla antes de que hagamos una miscla el Isherada viene por delante y quiere que no la hagamos pero qué pasa cuando ya la hicimos dicen los sabios que así como nosotros podemos renegar a una vera ¿qué quiere decir renegar a una vera? podemos arrepentirnos de un pecado hicimos un pecado no se arrepentimos ellos nos perdonan ¿no es cierto? y lo hacemos de buena fe si lo hacemos con sinceridad y tratamos de no volver a pecar tratamos de no volver a pecar a 100 perdones muy bien pero hay otra hay otra en hebreo que dice Leijaret 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 es como renunciar o renegar yo puedo renegar a un pecado o sea que es un arrepentimiento y así va a perdonar pero qué pasa si yo reniego a una misva si yo reniego a una misva esto me hace anular todas las misvas que yo hice que tienen relación con esa misva si yo reniego a un precepto reniego a un hecho bueno que hice esto yo puedo levantar un edificio de buenas acciones y en un momento hacer como hizo Bin Laden con las torres gemelas tirar todo abajo en un instante ¿por qué? porque yo renuncio a una cosa buena cuenta cuenta el rab ahora vamos a traer el ejemplo con Abraham a Bino que pasó no, primero mejor lo traemos y después contamos cómo es esto de renunciar de un momento después de que se hizo la queda de Ishkak finalmente Hashem a Abraham no mató Ishkak mató un cordero ¿no es cierto? Hashem lo frenó muy bien pero Sara y Meno pero Sara y Meno murió ¿por qué murió? hay dos dos opiniones una porque le dijeron los gigantes le dijeron Abraham está con el cuchillo para desgozar a tu hijo y en ese momento murió la otra opinión dice que le dijeron que iba a desgozar y ella estaba feliz ¿de qué? de que su hijo era digno de ser un sacrificio para Hashem pero en su vida vino el satán y le dijo no Hashem lo cambió por un cordero y que ella lloró ¿por qué? porque su hijo no era digno de ser repitido por Hashem y que por eso murió entonces están las dos opiniones o que murió pensando que lo mataron que lo mataban o que murió porque no lo mataron no importa la cuestión es que muere y ahora el satán viene a Abraham a vino otra vez ¿está? está vale ¿cómo está todo sin Sara? y ¿te arrepentiste de haber matado de haber hecho de haber ido a la armoria? ¿te arrepentiste de haber hecho el sacrificio de Isaac? aunque no lo mataste a él pero por tu culpa no se murió Sara ¿te arrepentiste de lo que hiciste? ¿no? ¿qué iba a decir? ¿saide? ¿le dice saide? el 10 de oro le dice saide le dice ¿cómo estás? después de 10 años ¿de cuánto tiempo el 10 de oro lo está percibiendo? y eso se llama percibir por detrás en la textilada nosotros decimos el 10 de oro que ha sido el 10 de oro que nos percibe por delante y por detrás que es por detrás después de que hice la misua el 10 de oro me persigue para que yo me arrepienta de lo que hice de la buena acción que hice ¿por qué? le dice saide o saba le dice ¿comiste sopita caliente hoy? ah cierto me olvidé que Sara se murió a propósito le está diciendo el 10 de oro ¿qué le dice? ¿y no te arrepentís de haber hecho lo que hiciste que Sara se murió? dice no porque cuánto tiempo el 10 de oro lo estuvo percibiendo hasta que murió que era todo lo percibía pero el tema de Sara no era la sopita caliente Sara y Menos tenía Ruaj Hakodes tenía profecía estaba la nube estaba en la carpa arriba de la carpa de Sara todo el tiempo había verajá en la masa ¿no es cierto? en la masa que hacía estaba la verajá la vela estaba prendida desde el Shabbat hasta el Shabbat las meros y no se apagaban esto era la bendición de Sara y Menos y todo eso todo eso lo perdió Abraham Avinu y el 10 de oro le viene a decir arrepentíte de lo que hiciste ¿para qué? porque si se arrepiente de la buena acción que hizo de haber hecho esto se arrepiente de todas las pruebas que pasó y eso es lo que es el 10 de oro por delante y por detrás que nos percibe nos percibe después de que hicimos la misdad cuenta el RAN sobre esto es muy común en Venezuela una persona mayor está sola y una familia le ayuda los chicos los chicos de la familia van y le preguntan a la mañana si necesita que le compre pan si necesita que le compre leche que vaya a la farmacia necesita algún remedio todos los días le preguntan a la mañana a la tarde que necesita y van le compran ahora ¿qué pasó? este hombre estaba lúcido pero bueno estaba solo y entonces le ayuda muy bien ahora el tiempo pasó y bueno el hombre envejeció un poco y ya le faltaba un poco de memoria entonces un día de repente a las 8 de la noche volteó a la puerta de la familia y le dice necesito un remedio porque si no lo toman me puedo morir y bueno y ahora la farmacia está cerrada el dueño de casa dice bueno vamos a buscar a ver una farmacia de turno buscaré una farmacia de turno en Tel Aviv entonces agarra el coche y se bate la vida tráfico problemas esperas esto y lo otro a las 10 y media de la noche vuelve con el remedio se lo da el hombre entra a la casa todo pila de nervios y le dice a la señora la verdad no sé para qué empezamos con esto va y te rompió todo todo lo que hizo durante años que lo ayudó la amistad de ayudar a este hombre todo lo dio vuelta todo y eso se llama como renunciar al principio todo es que da vuelta todo lo que hizo bien en un momento lo pierde todo así es que tenemos que pensar cuando hacemos una amistad de cómo cuánto vale una amistad y cómo cuidarla y dejamos acá porque la hicimos muy larga ahorita todavía no está unph bundle y había 2 es y 3 2 7